Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a descargar el firmware que necesitamos para realizar la impresión 3D. Como esto es software libre, existe multitud de firmware. Cada uno desarrolla el suyo y luego la comunidad los va evolucionando. Pero existen dos principales, que son el Sprinter, que es, llamémoslo, el más estable, el más antiguo, uno de los más antiguos y se conoce muy bien y funciona muy bien, está hiperprobado. Y el otro es el Marlin. Marlin es el futuro, es el último que ha salido, incorpora todas las mejoras y se están metiendo comandos GECO de nuevos para implementar aceleración, puedes hacer los arcos más suaves, es muy bueno. Lo que pasa que es un poquito alfa y no está tan probado como el Sprinter. Por ello, nosotros para construir la impresora vamos a utilizar el Sprinter, que sabemos que funciona muy bien. Eso sí, una vez que tengamos nuestra impresora que ya imprime y que funciona bien, entonces ya, si quieres, te actualizas a Marlin. Pero no conviene utilizar versiones alfa porque si tú, imagínate que te montas la impresora y le metes Marlin, la última versión de Marlin, y no te funciona bien, ¿por qué no te funciona la impresora? ¿Por qué la has construido mal? ¿Por qué has soldado la electrónica mal? ¿Por qué has configurado el firmware mal? ¿Por qué hay un fallo en Marlin? No lo sabes. Por eso, vamos a utilizar la versión estable de Sprinter. Bueno, y dentro de Sprinter, como esto es software libre, es un software que está constantemente evolucionando, es decir, cada día hay cambios nuevos, pues dentro del Sprinter, si te vas al repositorio, tú vas a obtener la última versión del Sprinter, el último Sprinter, que puede pasar un poquito como Marlin. Que, a lo mejor si te bajas el de hoy, ayer un desarrollador le ha metido una mejora, que no está suficientemente probada, oye, y puede ser que no funcione bien. Entonces, dentro del Sprinter tenemos dos. Tenemos lo que yo llamo la versión super estable, que es la que estoy usando yo, que es la que me la bajé en enero del 2012 y he realizado cientos de impresiones y sé que funciona muy bien. Y luego tenemos el último Sprinter. Pues bien, en este microtutorial utilizaremos la versión super estable del Sprinter para validar nuestra impresora. Porque sabemos que funciona muy bien. Así que, configuraremos este Sprinter super estable, lo meteremos, lo descargaremos en nuestra RAMs, y haremos que nuestra impresora funcione. Insisto, una vez que ya tenemos la impresora validada y funciona, entonces, ya podemos meterle bien la última versión de Sprinter, o le metemos el Marlin. Pero si al meterle el Marlin la impresora no nos funciona, sabemos que es porque no hemos hecho algo bien, pero ya la tenemos validada. Bien, pues vamos ahora a configurar y descargar el Sprinter super estable. Para ello, nos bajamos el paquete que os he puesto en la wiki, y lo descomprimís en vuestro Home, en el directorio que se llama Sketchbook. Y ahí copiáis la carpeta que se llama Sprinter. Solo la carpeta Sprinter. Una vez que lo tenéis hecho esto, ahora abrís el entorno de Arduino. Es importante hacerlo en este orden. Os vais a File, Sketchbook, y aquí os aparecerá Sprinter, la opción Sprinter. Pues le dais, y se os abre el Arduino, el entorno de Arduino, con el Sprinter. Fijaros que aquí tenemos abiertos muchas pestañas. Bien, pues nos vamos a la pestaña que pone Configuration.h. Y aquí es donde nosotros configuraremos nuestro firmware. Hay bastantes cosas que configurar, pero ahora de momento lo único que vamos a seleccionar es la electrónica que tenemos. Yo este Sprinter super estable es el que estoy utilizando ahora en R3. Y en R3 lo que tengo es una RAMS 1.3. Por tanto, el código que yo le estoy metiendo aquí es Motherboard33. Sin embargo, como ahora la impresora que vamos a construir es R2, la estoy... R2 nació hace tiempo, pero la he deshecho y la estoy convirtiendo en una prusa iteración 2. La electrónica que tengo es una RAMS 1.1. Entonces el código que tengo que usar es un 3. Si tenéis una SanguinoLolu, pues le tenéis que meter el código correspondiente a la SanguinoLolu. Que depende de la versión, pues será un 6, un 62, etc. Bien, le damos a esto. Ahora, antes de descargar, le damos aquí a este triangulito para compilar. Y es importante, veis que aquí pone Compiling, ya me ha terminado. Es importante que lo hagáis porque este Sprinter super estable, que es de enero, no funciona en todas las versiones de Arduino. Hay algunas que dan un error de compilación. Entonces, si ponéis el Arduino 22, os debería compilar bien. Entonces, comprobarlo. Ahora, a continuación, ya tenemos nuestra placa conectada del tutorial pasado. Tenemos el puerto serie seleccionado, lo tenemos todo. Así que simplemente le damos aquí a Upload. Y empezamos a descargar el firmware. Veréis que el led rojo de la RAMS empieza a parpadear. Y al cabo de unos segundos, ya tendremos el firmware totalmente descargado. Así que ya con esto tenemos nuestra electrónica que funciona. Tenemos nuestro firmware configurado con una configuración inicial para empezar a construir nuestra impresora. Y ya podemos probar. Y ya podemos probar.